Ya el gobierno autorizó que a partir del día de hoy se permita el 30% de aforo en los estadios de fútbol en Lima, en el Callao y en otras regiones que el nivel tienen riesgo alto. Y esto principalmente va de alguna manera la Federación Peruana de Fútbol a esperar que el gobierno amplíe esta medida porque el partido ante Ecuador se va a jugar el próximo 1 de febrero. Lo más probable es que sí lo hagan y vamos a ver si se amplía aún más porque la Federación Peruana de Fútbol espera por lo menos haya un 70% de aforo. Pero eso es cuestión de seguir con las coordinaciones entre el gobierno y la Federación Peruana de Fútbol. Y otro detalle con esta nueva medida es que ya los clubes que participan en la Liga 1 están moviendo ya su coordinación para poder tener sus partidos de presentaciones previo al inicio del campeonato. Estamos hablando de Alianza Lima, de Universitario, de Sporting Cristal, así como ya lo hizo Melgar en Arequipa, por ejemplo, donde sí se podía tener público en el estadio.